Ahí están. Arriba nomás. Vamos a pasar. Eso es. Eso es, los primeros, mira. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a otro video para este espacio Pescando con Sergio. Y en esta ocasión quería compartirles otra pequeña aventura aquí por el dique Cabra Corral, la cual transcurrió los días de mayo. Vamos a hacer también nuevamente el viaje a través de un catamarán. Vamos a viajar a través del dique, como estamos viendo aquí que recién comienza el viaje. Y bueno, les puedo contar que estos días la verdad que estaba bastante fresco, nublado, pero igual bastante tranquilos. Como pueden ver, el agua se encuentra hermosa. Y en este caso vamos a tener un día de pesca durante la noche más que nada, que es la parte que les voy a compartir. Este viaje aproximadamente dura un poco más de 45 minutos hasta llegar al lugar. Como les había dicho, la verdad que es bastante placentero. Y como este video se lo grabé hace algunos meses atrás, lamentablemente no recuerdo con precisión el nombre del punto en el cual nos vamos a detener a pescar. Así que para aquellos conocedores del dique y que reconozcan cuál es esta zona, les agradecería un mensajito ahí en los comentarios que nos digan bien con precisión qué lugar es. Pero bueno, podemos disfrutar aquí un poco de los paisajes antes de llegar a este punto de pesca. Era un día hermoso por más que esté nublado, como lo pueden ver. Pero es un viaje maravilloso. Además también hay que tener en cuenta que en estos meses que son más fríos, suele ser un pique también bastante entretenido. Porque además por ahí que sale algún pejerrey de tamaño interesante. Y bueno, ya estamos a punto de cruzar lo que es el puente del Ike Cabra Corral. Esta parte a mí en lo particular me gusta muchísimo. Vamos a pasar por debajo de este y vamos a llegar después de algunos minutos ya a la zona donde nos vamos a detener a pescar. Ahí podemos ver que en este mismo puente pesca un montón de gente. Hay gente que es digamos aficionada a pescar desde aquí. Otros les gustan pescar de la orilla y otros también nos gusta pescar de catamarán. En algún momento ya les voy a estar compartiendo alguna experiencia desde lo que es este puente. Que a mucha gente sé que les gusta mucho. En lo particular yo no tengo muchas experiencias pero se escuchó que hablan muy bien de esto. Así que estamos pronto a llegar. Como verán está hermosa el agua, súper tranquila. Y lo que fue el pique, ya van a ver lo que es. Quédense a ver el vídeo, los invito a que se quedan hasta el final. De igual manera yo les voy a estar relatando durante lo que fue ya la actividad propiamente de la pesca. Vamos a comenzar entonces esta tarde noche de pesca. Estoy contento porque en esta ocasión pude conseguir esto, mirá. Bueno, por fin después de todo ese viaje llegamos a la zona. Bien, vamos a ver el primer tiro. Y aquí ya nos disponíamos a comenzar. Lo que les había mostrado anteriormente en el balde ese que tenía es la carnada que vamos a utilizar que en este caso son bocachas. Yo ya les había comentado en el primer vídeo que es una de las carnadas favoritas para pescar en el ligue. Porque la verdad que a mí me han resultado bastante bien. La pesca que van a ver en esta ocasión es, digamos, conocida como pesca al jarón, al tirón. En la cual no voy a utilizar bocachas como en el anterior vídeo. Simplemente es soltar el aparejo en el agua y ir viendo a qué altura se encuentra el pejerrey. Y de ahí, bueno, uno trata de pescar una vez que encuentra eso. Que es una de las cosas más entretenidas de esta pesca, ¿no? Vamos a ver algunos piques bastante interesantes. Así que bueno, continuemos viendo el vídeo. Ahí están. Arriba nomás. Vamos a pasar. Ahí aparentemente ya había detectado a qué altura se encontraban. Y uno pasa a marcar la caña. Y entre los primeros piques pasó esto. Primero, mirá. Doblete. Medianito, chiquitito. Pero sirve. Vamos a poner otra porque este ya nada más. Ese. Vamos de vuelta, eh. Acá arriba nomás está. Ese. A ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahí está, hay otro, mira, eso, esto está mejor, esto está mejor, esto está lindo, esto está más bonito, eso, se ve bien clarito, a ver qué es lo que se planeó. No, no se planea. Vamos a ver, vamos acá, me decarnadito, vamos a poner este, chiquitito, este de acá, un poquito más grande, a ver si vamos a comprar ese rey más grande, estamos pescando con bocachos. Ahí está, está picando. Bueno, acá habrán podido observar que la verdad que el pique estaba continuo, o sea... No, se sueltó. A tal punto que... No, la altura perfecta. El aparejo llegaba al agua e inmediatamente había pique, ¿sí? A la caída, digamos, de lo que es los anzuelos. Y ahí estaba renegando porque había perdido lo que yo ya había logrado marcar, la altura, lo cual estaba dando vuelta el pejerrey. Sucede que a veces te pasa eso y después, complicado, si lo has perdido la altura, bueno, uno lo puede volver a encontrar, obviamente, pero cuando ya lo encontraste empieza a suceder esto, que el pique es continuo y tenés la oportunidad de sacar varias piezas. En esos momentos yo estaba pescando con lo que es un balancín, sin ningún tipo de plomo, de contrapeso. Mirá, tío. Terrible bocache. No solo salen pejerrey, cuando estamos pescando en el dique así de noche, salen bocachas, a veces alguna tarucha o tararira, como también le dicen, y por qué no, algún otro bagre también. Ahí está. Son de los peces que frecuentemente salen y que tuve también la oportunidad de sacar en este dique así de noche, como estamos viendo en esta experiencia. Esto suele ser así, por lo general, cuando hay un buen pique. A ver, parece una chiquita. Estas noches suelen hacer tal cual, se las estoy mostrando. Se vuelve súper entretenido y te tienen atento desde el momento en que llegás, sobre todo en estos días así fríos, pero desde que llegamos la tarde ya estaba oscura y bueno, la noche se presentó tempranamente así que nos daba mayor margen para pescar, ¿no? Ahí estamos viendo uno de los peces, eran más o menos medianos, ya me quedaban pocas bocachas, pero igual con eso iba a alcanzar, como habrán visto, una carnada que le encanta al pejerrey, de igual manera se puede pescar con el mismo pejerrey y uno lo puede filetear y el pejerrey fresco también es súper efectivo. Por lo menos en mi experiencia, me ha ido bastante bien con esas dos carnadas. La cañita no dejaba de tener actividad, fíjense ustedes como apenas iba descendiendo el aparejo, la punta de la caña se iba para abajo, digamos, era pique tras pique. Si bien yo recorté algunas partes del video para hacerlo más entretenido, desde que llegué fue así, digamos. Está prendido. Y a veces pasaba esto, doblete también de nuevo. Súper entretenida la pesca esta, la verdad. Es una de mis favoritas. Este viene pesadito. Toleador nomás. A veces están de esos pejerreyes que uno cree que está alzando uno, matungo, pero son más bien de estos pequeñines que son bastante peleadores. Que dan bastante pelea y lo hacen interesante igual. Hermosa noche, la verdad. Inolvidable. Por eso, bueno, les comparto este video. Ya está finalizando. Quiero agradecer a las primeras personas que se suscribieron. La verdad que con su ayuda esto me motiva para seguir compartiendo videos. Pueden dejar sus mensajes también. Y desde ya, bueno, les mando un saludo. Gracias por haber visto este contenido. Este, pronto les voy a estar subiendo otros videos más. Así que, nada. Muchas gracias por haber permanecido hasta aquí. Les mando un saludo grande. Y los vemos. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!